Hola, mi nombre es Lorena, yo me he dedicado a las ventas principalmente, pasando por aquí me di cuenta que decía capacitate, ten un negocio propio y pues me llamó la atención, siempre me ha llamado la atención las cosas manuales y pues les estoy tomando para poder yo ver que tengo la capacidad para crear algo, el cual puedo vender más por mi cuenta. Este curso me ha dejado una buena perspectiva de todas las cosas que pudiera hacer, sin embargo creo que ya no empezaría de cero en los talleres. Da inicio a que yo tenga otra mentalidad, otra mentalidad creativa y pueda iniciar todo lo que quiero. Me da mucho gusto que haya apertura en este tipo de empresas para la gente que buscamos una alternativa para algo más, sobre todo pues la cuestión económica que es lo que buscamos todos.